Ahora, con esas lindas guitarras, Manuel Toscano, Vicente Muñoz, Seferino García, el conjunto musical, Melodías de Cajamarquilla, para todo el Perú, y con Getty Producciones. Cajamarquilla, tierra querida, pueblo bendito, ¿dónde he nacido? Cajamarquilla, tierra bendita, pueblo querido, ¿dónde he nacido? Aquí te canta esta tuita, besa, 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 besa con cariño. Aquí te canta esta tuita, besa, 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 besa y con cariño. Guano, jirca, tierra hermoso, rodeadito de un caminito. Guano, jirca, tierra hermoso, rodeadito de un caminito. En tu cielo se contempla la joyosa de mi distrito. En tu pelo se ve que el templo, la belleza de mi destino Cuando el cacerro hermoso, rodeadito de eucalipto Cuando el cacerro hermoso, rodeadito de eucalipto En tu pelo se contempla la belleza de mi destino Cuando el cacerro hermoso, rodeadito de eucalipto En tu pelo se contempla la belleza de mi destino Bendita tierra querida, bendita donde yo soy Aquí te canta tu hija con todito el corazón Bendita tierra querida, bendita donde yo soy Acá te canta tu hija con todito el corazón Y nos vamos recorriendo todo el callejón de Guayas Guaraz, Caruaz y Udai Caraz, así se goza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!